otro pequeño proyecto esta es una super gamba ya vaya esta música no es la correcta ok ya tenemos una gamba aquí vamos a poner musiquita y estas son 120 tainted mythic orbs versus dos stash completos de escudos elegant round shields y un stash lleno de heavy belts y leather belts quieren apuesta ok vamos a hacer una apuesta rápida vamos a hacer una apuesta rápida si suena suena la gamba que ti tiene un minuto Puck es que consigamos un headhunter un mageblood o un shield ok ahí tienen un headhunter un mageblood o un shield si pegamos cualquiera de esos tres es Puck y ok here we go y siento que no siento que no Fue en toda una baña, yo creo que no, yo creo que ya fue. ¡Oh, una sola exalten! ¡Oh, no! Ok, listo, ya volvemos a lo normal del stream. Ya volvemos a lo normal del stream. Sí, como les decía, este método apesta. Como les decía, este método suquea horriblemente. Es facilísimo, ¿verdad? Es uno de tres, mira, yo creo que... ¿Cuánto es posible eso? Vamos a ver. Es cuatro por seis, ¿verdad? Tenemos veinticuatro, tenemos cuarenta y ocho aquí. Y aquí tenemos seis por tres, seis, nueve, doce. Tres por doce, treinta y seis. ¿Y cuánto habíamos dicho del otro? Y habíamos dicho cuarenta y ocho, ¿no? O sea, tenemos como... Bueno, tenemos un montón de posibilidades, tenemos mucho. Entonces, bueno, ahí va. Shh, Catrice, shh, tranqui. Este, bueno, here we go, here we go. Entonces, déjame pegar uno solo, uno solo Spock. Entonces, aquí tenemos las tabs, tenemos maybe next time. Y vamos a ver, vamos a poner la musiquita. Y en caso de que esto no funcione, esto también puede ser un tutorial de cómo limpiar tu stash. Ya vas a entender por qué es. Vamos a poner musiquita. ¡Gracias! 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 ¿Quieres el cliquero más duro? ¿De qué puedo hacer? ¿Lo mejoré? Listo, ritmo. Me debe 50C. Casi perfecto. Está bien, papi. La comodora y gracias por el follow. Ok, terminamos ya eso. Ahora. Ok, a ver, a ver. Voy a tirar una predicción. Una predicción relámpago. 30 segundos. Le damos el anul. ¿Alevación sí o no? Ahí tienen. Uno en cuatro. Le pegamos elevación. Bro, si ese fuera mi ítem, lo hubiese puesto en el mínimo roll. No en el máximo roll. No puedo creer que le ha pegado tier 1 de evasión. Creo que el tier 1 de evasión pesa lo mismo que el tier 1 de 35%. Eso es una maldita. Ok. Aquí vamos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué? Holy fucking shit. Supongo que ahora le doy la exalted, ¿no? Supongo que ahora le doy la exalted, ¿verdad? Tier 3, hermano. Literalmente es peor ahora. ¿Le doy de nuevo o no? ¿Le doy de nuevo o no? Ok. Here we go. ¿Qué? Bro, no puedo creer que Dios nos está pasando. ¿What? Excuse me. Vamos a usar de estas. Bro, tier 2 de evasión. Bro, si volvemos a quitar la evasión, la joya nos está trolleando. Bro, esta joya te está sacando plata. Esta joya te está sacando plata. Practice caster. ¿Dónde sirve practice caster? ¿Dónde sirve esto? ¿No? ¡Oh! Y quitamos lo otro. Y aquí ya quitamos otra cosa. Ya fue. Y a este punto no vale la pena meterle exalted. Bro, clip. Clip de esta cosa. What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? What?